El Diabla es testigo de excepción. Desde cuando se instituyó el Plum Guamalés, ningún año ha dejado de celebrar este gran acontecimiento. El río Yacha en su primera intervención. Gracias. ¡Gracias! 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 Canto Chirpo Rompo Aguipa o Baruica Somos los testigos cuando yo te amo Somos los testigos cuando yo te amo Eres ya tan linda tierra rodeadito de Eucalipto, de Eucalipto Eres ya tan linda tierra rodeadito de Eucalipto, de Eucalipto Tus chicas son muy bonitas, su arrabillete de Azucena Tus chicas son muy bonitas, su arrabillete de Azucena Y voy a saludar a mi profesor, el director del Colegio Víctor de Ibar Exdirector al profesor Máximo Cualcó ¡Gracias! Quizás, quizás, algún día volver pudiera entre tus brazos Mi corazón llora de pena a recordarse de tus caricias Así es mi vida linda y actina Andar sufriendo por tu cariño Así es mi vida linda y actina